Aquí está, Singapur para ustedes. Singapur te abraza, Singapur te besa, bienvenido a Singapur. ¡Bravo! Bienvenidos todos a los estudios, grandes estudios, profundos estudios, que salen desde la Universidad de Singapur. Los singapurenses, singapurados, singapurinos, en cualquiera de sus variantes, porque de acuerdo a la región tienen un gentilicio diferente, estudian la pareja, estudian la relación íntima de cada pareja. ¿Y sabe usted que según los estudiosos de Singapur que metieron en un cuarto, a 30 parejas, 30 parejas de las cuales 10 de ellas las mujeres eran de armas tomar? Las mujeres eran como la Sapirain Woman, una mujer que sí llevan a los hombres de esas mujeres que no han llegado por la puerta. ¿Y por qué te demoraste? Si tú saliste a las 5 menos 20, ¿cuál es el tráfico? No, que el trancón, ¿qué trancón de qué? Quítate la ropa, dame acá para olerte los calzoncillos, malditos, que yo siento aquí una cosa. Si eres de esas mujeres, según la Universidad Central de Singapur y sus estudiosos, dicen que tu marido va a durar más. ¿Vaya? ¿Durar en qué? Para que ustedes vean que ustedes son hijos del maltrato. Por eso yo, mi amor, por eso a mí no me van a estudiar en Singapur. Sigan en la heterosexualidad. Sigan haciendo. Van a durar más. Cuando, según los estudiosos de Singapur, cuando la mujer es la que lleva la batuta en la relación. Cuando usted siendo hombre está casado o está en una relación con una mujer de esta que te lleva, párate, siéntate, levántate, no camines, no pases por ahí, no dejes el vaso, ponlo todo allá, friega la comida, porque viniste tarde, buscaste a los niños, ¿quién eres tú? ¿Quién era ella? Y esa foto, ¿quién te dio like? ¿Por qué? Si es de estas mujeres que no respiran, vas a durar, según los estudiosos de Singapur, 10 años más. Claro. Y después de 10 años nos morimos. No, sin embargo, las 15 parejas que la relación, la batuta, la llevaba el hombre, escuchen bien, el hombre murió antes. Moraleja de todo esto, los hombres no están capacitados para llevar las riendas de la relación. Si tú estás con, si tú eres de esas mujeres que a ti te gusta que papi te lo traiga a todo, te lo provee a todo, que te limpie, te lave, te haga masaje en los pies, pa, pa, pa. Ese hombre se va rápido. Ese hombre no va a tener una misión en la tierra grande, porque los hombres necesitan, según los estudiosos de Singapur, necesitan una mujer dominante. Así que arriba las mujeres dominantes, las mujeres que no tienen miedo, las mujeres. Ay, tú sabes que hay una mujer, hablando de mujer, una irlandesa de Irlanda del Norte, que estaba en la soledad de su casa, estaba tranquila, y dijo, ay, chico, que aburrimiento tengo, déjame ver Netflix. Cambió Netflix dos o tres veces. Dijo, ay, no, no me gusta nada, ya lo he visto todo. Dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y dijo, ay, bueno, me voy a dar un pase perico. Dígale no a las drogas, que las drogas matan. Esta mujer, mi vida, llamó a alguien que le recomendaron, al camello, al dealer, al vendedor ilegal de drogas estupefacientes, le dijo, tienes un 20, tráeme un 50. Y llegó, ella hizo la transacción en la oscuridad de la fachada de su casa, pra, 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 le dejó el dinero, el tipo le dio la bolsa, pra, 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 ella se la metió aquí. Irlanda del Norte, para que tú veas que esto es de la vida entera, de todas partes. Eso viene de la mona, la primera mona que se levantó a coger la manzana y vino el mono a quitarse, la mona hizo así. Y a partir de ahí se nos quedó en el genoma. Bueno, pues esta mujer llegó a su casa tranquilamente y dijo, mira, ¿sabes qué? Esto está mal, esto es ilegal, esto no se hace, esto es pésima, pésimo ejemplo para los hijos. Pero como yo no tengo hijos, yo tengo una vida de mierda, yo no tengo nada, no estudio, no trabajo, no nada. Soy una mujer que la mantiene el gobierno y estoy harta de vivir en Irlanda del Norte, que hay un frío, el carajo. Y aquí, oye, ni, ¿cómo se llama? Ni guerra de tronos, ¿cómo se llamaba? Juego de tronos, ni nada. Después de aquello no han grabado más nada. Pues me voy a dar mi rai. ¿Tú sabes cuando la mujer hizo así, chaca, 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 chaca? Preparó, pacata, pacata, todo esto me lo ha contado la gente de la farándula. Raca, 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 raca. Aplastó, pa, 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 puso en el microwave, le dio como 30 segundos. Pa, caca, taca, raca, 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 raca. No, es 30 segundos mucho. ¿Eh? 10 segundos. Y le echó ácido. No, no sé, no sé por haber llegado allá. Taca, taca, raca, raca, raca. Lo pulverizó todo, dicen que es así, no me hagas caso, yo no sé. Lo pulverizó todo, pa, 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 y separó sus rayas. Cuando la mujer hizo así. le salió Sara González de adentro que dijo la zafra de los 10.000 millones bambam digo Juan Formel y los bambam le habían vendido azúcar refinada un coma diabético pero que falta de respeto caballero y con los drogadictos la gente no se puede drogar en confianza ya pero que barbaridad, bueno la mujer indignada y con la nariz tupida me imagino con un caramelo trabajado aquí agarró el teléfono y llamó a la policía mi amor, porque la gente en Irlanda si es grande y llamó a la policía y le dijo yo me quería dar un pack y me han vendido azúcar eso no se puede permitir abajo el narcotráfico y la policía le dijo bueno señora denme sus datos para ir allá y dijo no, no, no solo quería denunciarlo porque dice que ella en el medio no estoy en serio, yo estoy jodiendo pero en serio en el medio de la llamada la mujer se dio cuenta y dijo pero como yo voy a denunciar esto pero ya tenía al policía en la línea y la mujer tuvo que que lo dijo pero bueno la mujer aprendió como para que tú veas que de todo hay que sacar lo bueno decidió con esta mala experiencia decidió nunca más perder su tiempo en las drogas y hoy es una norirlandesa que bueno anda por la vida fumando hierbas porque cambió dice que no que no se va a arriesgar con esto y que el trauma quizás le dejó un problema de medication un problema de medicación que fuerte caballero saludos a youtube y me voy ah me quedan 5 minutos ay pero como tengo tiempo por favor saludito reyorama ay somos 4.700 en youtube ay somos 4.700 en youtube